Hay un chico fiel canela Que me quiere conquistar Dieciséis años apenas Bello, lleno de ansiedad Yo jamás he sido fuerte Y no voy a soportar Sus caricias impacientes Ni su forma de amar Yo solo quiero que me ame más Toda la noche que me ame más Cada momento que me ame más Después de amarme que me ame más Yo solo quiero que me ame más Toda la noche que me ame más Cada momento que me ame más Después de amarme que me ame más Ese chico me enloquece Me seduce al besar Yo no sé Pero parece Que me voy a enamorar Esos ojos Solo dicen que me ame más Solo dicen que me ame más Yo solo quiero que me ame más Toda la noche que me ame más Toda la noche que me ame más Cada momento que me ame más Después de amarme que me ame más Toda la noche que me ame más Cada momento que me ame más Después de amarme que me ame más y más Yo solo quiero que me ame más Toda la noche que me ame más Cada momento que me ame más Después de amarme que me ame más y más Yo solo quiero que me ame más Toda la noche que me jade más Toda la noche que me jade más Después de amarme que me jade más Y más, yo solo quiero que me jade más